Hola amigos, saludos, bienvenidos a toda la gente que nos acompaña Para toda la gente, bienvenidos por aquí, para todos ustedes Por ahí para Meli, saluditos, comentario Para Yolanda Durán, María de los Ángeles, Esperanza Martínez, María de los Ángeles Saluditos amigos, bienvenidos a todos ustedes Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Ya se ha dormido Por aquí amigos, ya desde Casita, bien contentos Bien contentos De nuestro bebé ¿Tú? No, pues no vas a hablar de la gente Como que te pares y te cierres Y nos vamos a caminar No Pues a toda la gente amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y por aquí estamos ya desde casita Miren, pues vamos a presentarles a A Pedrito Miren, por aquí está Toñita Saludos para todos Hola Está mi señorina Aileen Está mi abuelo Meloy Hola Y Matías, miren, por aquí es el que El que está haciendo ruido, no crean que es Pedrito Saluda, hola Mira, mira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La hermana de Joana, miren La abuelita también por aquí de Joana Está con nosotros Y por aquí Joana Vamos Que no puedas faltar Y aquí, miren Pues Tremendísimo ¿Ya se ha dormido? Nada más nos abrió para la foto Sí, nada más para la foto Mi amor Mi niño Está sacando la lengua Está sacando la lengua Ay, mi amor Para amar, muchísimas gracias Saludos Tiene sueño todavía Tiene hambre Tiene hambre Está bien Bien, gracias a Dios Un poquito de dolor Pero La cinturadita ya, amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? ¿Quiere que me hagan caso? ¿Qué, mi hijo? Ay, qué guapo Y María Mira qué guapo Qué guapo María Sandoval No, no estuve en el parto Miguel Cejas Sí, claro que sí Dice Pedrito Afinar motores para la hermanita Para el próximo año, Miguel Ay, no creo Ay, no creo Ay, no creo Ay, no creo ¿Qué caso? A la boca abierta Qué padre, qué padre Dice, Sulema Aguila, ¿cómo te sientes, mi hijo? No, hombre Pues me siento bien contento, Sulema Mi amor, ¿cómo te sientes? Pregunta María de los Ángeles Pedrito ¿Cuál fue tu reacción Cuando viste a tu hijo? Me imagino ¿Cómo te pusiste? Por nomás a temblar Voy saliendo así con la camilla Y luego Me ve y lo leo así No, pero Pero por tu sonrisa ¿Cómo le hiciste tu sonrisa? ¡Ale! Me puse nerviosa Porque Cuando me vio me puse una ¡Ale! Así como Todo así No sé esto Porque me puse nerviosa Yo también Y ya cuando Le pasé yo al bebé Para que me puse la camilla Nomás empezó así de Así empezó a temblar Nomás empecé a temblar Y luego dice Es que me quiero tomar una foto Pero es que mamá regañanlo Y yo No, no te regañenlo Ya sale el teléfono Y dice No, no la foto Pero está con el niño Así lo da el teléfono Ya, ya tengo que agarrar Así nomás La primera foto Estaba nerviosa Ay, para eso me quería Mi abuchito Mi niño Mi amor El bebé se va a llamar Pedrito Antonio Pedro Antonio García González ¿De cuánto pesó, Joan? Pesó 3 kilos 125 Te quiero 125 gramos Y midió 46 Y midió 46 Y nació el 30 de noviembre A las 4.35 de la tarde A las 16.35 horas ¿Diste Marmuz Que si fue parto normal o pesado? Marmuz Si fue parto normal Que le dice la Tiene mucho que Que tiene mucho pelo Que se va a parecer A tía de mordes Bien greñudo Él se va a tener barba No como yo Se me hace a mí ¿Cómo no? Bueno, ya tiene Para hacer unas duras Y de yudo De la caneta Sí Pero se le están quitando Sí Se le estaba con la cachucha Que se parece bastante A tía, amor Dicen Qué bueno Porque Ay, no Tiene de los dos No, sí No, te estaba viendo A Leilani Una foto Y también La marecita Igualita Bueno, muy parecita Sí El sagitario es Matías Es que estaba jugando Y se pegó Marmuz No Que quieren ver mi cara Y se Sí Préstamelo 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 Rocío Velázquez Sí, sí ¿Para qué? ¿Te quieren ver? No, aquí está bien Tú préstamelo Te quieren ver No te hagas Préstamelo No, voy a llorar Sí ¿Qué tienes? Tú lloras ¿No quieres por qué? ¿Todos? Carly León Sí, de los ojos de la mamá María Sandoval Qué bueno que se parece Pásame A los dos No No Ah, David No, vergüenza mamá Siéntate Vente para acá Aileen Aileen Vente para acá Ay, se volteó Sí, Marmuz Aquí está, mija Mira Es muy sentimental Pedrito Coco Nuñez No, no sé ranchero Tantito No más ¿Qué pasó, mi amor? Tu bechito Sí, sí Sí, sí Se lo creo Andy Foster Andy Foster Saludos, mija Bendiciones Se se apocó poquito Porque ya somos mal ¿No? A lo mejor No, pero es que Se estaba saliendo Sí Dice Carel León ¿Cómo te sientes de papá? ¿Qué dice? Carel León ¿Cómo te sientes de papá? No, muy bien Gracias a Dios Estoy muy contento Mira Dale un besito Dice que es de hombres llorar Pedrito Que no te sientas mal Dale un besito Adriana Puga Pues muy feliz, mija Por la llegada Por la llegada de mis Hermosos Hermosos nietos Sí, mi amor Ahí está Está muy chiquito Está muy chiquito Se ve grande Con el mamelujo Pero está chiquito Ya creció Le queda grande Ahora mamelujo Sí Ya creció poquito De como De como Nació Sí Y lo está bien Livianito Bien No pesa nada Nomás caer una noche Híjole Dice Sonia López Que si fue rápido El alumbramiento Yoana Sí Pues Empecé con unas contracciones El miércoles Que estaba En el vivo Con Lupita Y Sí Por eso ya traer Su carita Así como De Sí De De Sobrecita Y luego me decía Última ya Y luego cantaban Y me hicieron Eterno Porque como que Quería retorcer Me ese dolor Pero yo decía No Así Nomás me agarraba La panza Y luego ya Este Como a las Once No sé Le dije Que ya fuéramos A Sí Al doctor Porque ya Empecé a soltar Así Más líquido Y todo Y fuimos Me dijeron Que todavía Traía dos de hidratación Y que caminara Que en cuatro horas Volviera a ir Pero salía Hasta las dos De la mañana De allí Pero yo me quería Acostar Yo me quería dormir Me sentía Cansada Pero con dolor Y ya nos venimos Y nos acostamos Pero Cuando estaba así Acostada Acaba con creación Pues refugía Y luego ya Pedro Yo no más sentía Como que me agarraza Y lo me hacía así Y al ratito ya Y al ratito ya Pues también Se quedó dormido Y luego En la mañana Verdad Me levanté Me levanté ¿No puedes ver Mi pie, mamá? ¿Subirte? Ajá ¿Por qué? No, 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 no 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 No, 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 no Como a las 12 Más o menos Nos fuimos otra vez ¿Verdad? Sí, más o menos Sí, ya Y ya la La dejaron Me pasaron Y me dijeron Que ya traía 5 De dilatación Y a las 12 40 Me internaron Y para la 1 y media Ya traía 7 Y ya ¿Qué dilatación? No, 2 y media No, no, 7 Por eso Por las 2 y media Fue cuando nos dijeron Que traerlos Los 7 de dilatación No era la 1 y media No Es que en el reloj De ahí Yo iba checando Y a la 1 y media Traía 7 Y a las 12 y media Ah, por las 12 y media Fue cuando nos dijeron A nosotros Que ya se había Aliviano No, a las 12 y media Fue cuando nos dijeron Que traerlos Los 7 de dilatación O no Sí Y es cuando Te alivias Que como a las 4 37 O luego Nos dijeron Sí Sí En este momento Ah Sí, sí Fue pronto Sí Entonces es que Cuando me preguntaron Los dolores Y así Ya fue cuando yo Dije ya Ya no aguantaba No Ya no aguantaba Fue parto normal ¿Verdad, mija? Sí Fue parto normal Bueno Muy valiente La verdad Sí, muy valiente Pero ya después Me quitaron los dolores Porque hasta dormida Me quedé ahí Mientras estaba dilatando Me quedé dormida Pues porque Te pusieron Alvaquia No Todavía no Es que Es que cuando Me metí Cuando me dijeron Ya la vamos a dejar Se me quitaron los dolores Yo creo De los nervios No No sé Pero ya no sentía dolores Y luego Me quedé dormida Y todo Ya cuando me Te digo Que me quité Lo de eso Así Este Que me empezó A salir la sangre Fue cuando me dijeron Que me iban a tener Que inducir a pato Porque no He hidratado Más de medio Y ya Fue cuando Pues empecé A sentir los dolores Pero De no sentir más Sí Marmux Salvo al siguiente día Mija De que Este De que se alivió Erika Aguilar Pesó 3 kilos 120 gramos 125 125 Mija Bona P Muchas gracias Mija Gracias Se alivió Normal No fue cesárea Fue parto normal Que dice Marmux Que vas a Recuperar rápido Tu figura Diles que sí Mija Sí Ojalá Sí Lorena Monroy Gracias Mija Sí ya la saludé Andy Foster Me dio mucho gusto Aquí saludarla Que ya tenía mucho Que no podía entrar Por falta de comunicación El barrios Pues su gente Dice que se parece Mucho a Giovanna Y gente Dice que a mí Creo que sí Pues a los dos Sí Está como Ándale Mi nariz Y los ojos De Giovanna Los labores De Giovanna Marmux Muchas gracias Mija Está muy trompudito Sí Pues tiene De los dos Sí Sí Tienen De los dos Sí Y pues Gracias a Dios Que también Pues No salió Como yo Chilloncito Chilloncito Bien tranquilo Mira Sí Nomás A él Sí A él Sí Me dio guerra ¿Verdad? En los noches Pero es que Eso no se levantó Una vez Pero es que Hacía del baño Pedía teta Y luego otra vez Hice del baño Pero mientras Le cambiaba el pañal Y luego devolvió La leche Ah sí Y no hombre Pero le cambiaba El pañal Y le aventaba La pipí O le aventaba La coporra Sí Sí Y luego pues Yo no me puedo Mover rápido Y así Como ayudarle También Ya sé Mija Preguntan que Si ya estás lista Para el otro Mija Le manda Muchas felicidades Muchas bendiciones Para Pedrito Antonio Muchas gracias Mar, mu No todas No todas Mija Dice que Mucho cuidado Porque salen Embarazadas En el reposo No, mar, mu Todavía no Mija Una señora Me dijo No, después Yo en la cuarentena Tuve a mi otra niña Yo dije Ahorita que yo Yo digo Qué valiente Qué valiente Sí, suele suceder ¿Usted también Dijo en la cuarentena? De Cuando me alivié De Sergio De Luis Ay, no Para Angélica Castillo No, pues muchas gracias Por acompañarnos Dice Pedrito Yo también andaba Nerviosa Ese día Que teniste El aviso Y cuando dijiste Que haya nacido Yo le di alegría Ajá Yo también Cuando ya Cuando ya salió así Ya es como que Me sentí relajada Y luego lo vi así Dije Ay Estápalo, mijo Para que lo vean Así nomás la carita Para Connie Peor Muchísimas gracias Saluditos Aurora Juárez Muchas gracias Muchas gracias Por tu Bendición Dios te lo multiplique Sí, está Culeco Pedrito Está bien chipre Con juguete Con juguete nuevo Como dice El dicho Y en Navidad Su juguete ¿Cómo se dice? Su regalo de Navidad Digo Su regalote de Navidad Pues sí, es juguete nuevo Gracias a Dios ¿Verdad? Sí Ya también está aprendiendo A cambiarlo ¿Verdad, mijo? No, ya aprendí Ya, ya aprendiste Y a bañarlo Yo también ya lo bañé Lo cambié Le caí dentro de la teta Nomás me lo le doy chichi Porque no puedo Ay, Pedro Ay, sí, jala Sí, jala Sí, sí, duele Ay, Pedrito No te aguantas Dicen que qué hermosa Quedaste, Yona Muchas gracias Así es, esa Esa sonrisa Eso sonrisa Que cuando se van A ir a su casita Joder, pues Pues ya hasta que Me recuperé Yo bien Porque Sí Estar solos así Y dejarle toda O sea, aquí no se ayudan Mis papás también Sí, sí Y ya para dejarle La carga nomás así a él No Sí, pues fue lo que yo les Toda la noche Fue lo que Fue lo que yo les comentaba En vivo que Los estaba enseñando Irmita Pues sí A defenderse como papás ¿Verdad? Porque Pues son primerizos Pues no saben Yo sí, Karen Le hago que la maternidad Te pondrá Más Un instante Gracias Así pues Oralia López Así es, mija Dice que ¿Cuántos quieren hoy? ¿Cuántos nietos quieren? No, ya no los pido El mismo Sin pedirme ¿Qué dicen? ¿Para qué no te sentí? ¿O me llueven? Dicen que te ves Muy enamorado De tu hijo Y de Giovanna Sí No 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 Están aquí en la casa De estos abuelitos De Giovanna Miren Aquí está Irma Y Don Eloy Sonia López Muchas gracias Mija Dios te lo multiplique Este Sí Pues aquí está Ayudándole Doña Hermita A Giovanna Para Aurora Juárez Muchísimas gracias Gracias Sí Y Sonia López También Mija Sí Para Sonia López También Muchísimas gracias Sonia López Hizo una aportación Sí amigos Giovanna Le trata de dar Siempre pecho Este Pues como es Pues apenas está empezando Pues se batalla poquito Eva Suárez Saludos Amiga Le da dolor Y me Me salieron grietitas Y ya me salió Sí es que le salen a uno grietitas Sí Sí Le manda saludos Eva Suárez Irma Saludos Eva Suárez Acá está Miren Acá está Este lado Con el Con Matías Con el nieto Más grande Está mi amor Y Y pues ya tenemos Un bote de leche También Desde hace como Unos Dos meses Desde cuando Miren Coco Núñez Muchas gracias Mija Sí Podríamos pasar Preparados Porque Charly Colly Saludos Para usted Para su esposa Se puede Necesitar Verdad Sí Se me está Tendiendo Por abajo Aquí está Covijita Está muy De valor Salud Eva Suárez Muchas gracias Amiga Bendiciones Miren Está bien Chiquito Miren Bien Pequeñito Elvia García Díaz Bienvenida Gracias Muchas gracias Por sus bonitos deseos Hola a todos Hola Hola Ay Pedrito Te manda saludos Elvia García Díaz Mi hijo Pedrito Les manda saludos Rosy Uribe También Sí Está calentito No está Sí Aquí está Calientito El El clima Nosotros nos estamos Cociendo Pero siempre está Calientito Sí Y miren Lo muevo Y lo muevo Y habla uno Y grita uno Y nombre Sí Parece que no hay No hay niño No hay niño Ay No es cuando llora Sí Rosario Ornela Saludos Mija Bienvenida Cuando llora Me huele La pinta Que es una rata Que anda Allá En la Es que Es que Llora muy Diferente De verdad Aquí está Rosario Ornela Mi hijo Ah para Rosario Ornela Saludos Carmen Pineda También Muchas gracias Carmen Está doble Así Mira Azulita Bienvenida Mija No hombre Estábamos ahí En el seguro Y a toda la gente Que nombraban Y no Se paraban Y normal Y a nosotros En cuanto Gonzalo Gonzalo Lobato No hombre Ahí vamos Ahí vamos Todo el mundo Salíamos corriendo Con y peor Muchas gracias Mija Cuando me alivian Me preguntaban Gonzalo es novato No yo Lobato Ah Bobato Y yo no Lobato Con L Lobato Lobo Sí Y ya Bueno Ya vamos a ir a hablar Así que no sé qué Dice Marmo Mamá Toñita Dígale a Joana Y a Pedrito Que El día que nació Pedrito Antonio Llegaron a los 14K En su canal Felicidades Muchas gracias Marmo Saludos Marmo Dejen su like Por favor Faltan muchos like Para Gilberto Saludos Muchísimas gracias Elsa Valdez El bebé nació El jueves ¿Verdad? El 30 El jueves El jueves 30 de noviembre Sí A las 4.35 De la tarde De la tarde También dijo Rosa ¿Sabes qué? Que si podías poner Tu número Rosa Sí Rosa No alcanzó A ver Ahí va Ah Rosa A mi hijo Que si puedes poner Tu número A teléfono Sí Dejen su like Por favor Lorena Monroy Muchas gracias Mija Y su nombre Y tu nombre completo Dice Rosa Por tu nombre completo Rosy Martínez Rosy Martínez Muchas gracias Mija Joan Saludos hasta Carolina Saludos hasta Carolina Del Norte Verónica García Muchas gracias Creo que se pasan los saludos bien rápido Muchas gracias a todos los que están conectados Y a los que no comentan también Muchas gracias ¿Verdad? 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 Muchas gracias Bueno Acabo de poner mi nombre de teléfono Con mi nombre completo Para cualquier cosa Sí Carolina Pardo Lloró de alegría No Sí Andaba de chillón Desde que andaba Joana Joana Con las contracciones Sí Le dolió mucho Cómo andaba Joana Y anoche también Anoche me puse Me Ayuramos juntos ¿También? Sí Vamos Siendo tranquilito Mire Pues lo mueve uno Le hablan Chaparrita morenita Muchas gracias Igualmente Ay Ay Que me 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 Es que Es que Es que El gorrito Le queda A mi Grande Todavía Sí ¿Verdad? Járale La ropa De abajo ¿De abajo? Sí Y nomás De los Piecitos Sale Más Taba Yoana Dicen que Si Quién Llora Más Pedrito No Más de que tú Pedrito Papá Pues Pues Andan Igual Sí Es que Esto es Bien Sentimental En la noche Es así Está acostado Y luego Nomás Lo ve Y lo Quiere llorar Y lo Nomás No ve Y lo Le hace Así como La despista De que no Quiere llorar Sí Mamu 1626 Conectados Muchas Gracias A todos Abre los Regalos Me dijo Que Sí Que nos Mandaron Sí Para Mercedes Rodríguez Muchísimas Gracias Y pues Para toda La gente Pues Muchísimas Gracias Por Por Sus Bonitos Comentarios Por tomarse Tiempo Para Felicitarnos Para Para Estar Aquí Con Nosotros En En La Presentación De Pedrito Primogénito Dice Que Llores Pedrito Que te Acompañan Con Mucho Gusto Aquí Con Tu Bebé Muchas Gracias Ahí va Ahí va Viendo Los Ojitos Déjame Te paso Un regalo A los que Les llevaron Ayer Los que Me llevaron Ayer Páseslos Mi amor A Joana A Elín Ay mi amor Ay Está Enojado Ya va a querer Para que me Pese en llorar Ay mi vida Pedrito Me parece Mucho A ti Cuando estabas Chiquito Pedrito Sí Sí Por lo Me dijo Tiene hambre Tiene hambre No Allá Está Arriba Mija Allá Está Arriba No Por aquí Calentársela Poquito Sí Si Si quieres Dásela Elín Mi amor Para que se La pase Hermita Dice Dice Francisco Ayala Ya hasta le dieron Ganas de tener Uno a él Pues luego Luego Francisco Anímese No más que se También se anime Su esposa Sí Sí Pues claro Ahí le digo Rocío Velázquez Ahí le digo Mija Ay Peñachito Más que ahorita No le puede dar pecho Porque Este Se le agretaron Este Los pechos Sí Le duele mucho Pues yo sí me saco la leche Pero le duele el liderón Sí Sí Pero ya para ponérmelo No Sí Sí Es que necesita Que se te pase un poquito Mija Sonia López No No grita como cuando canta Pedrito Mija ¿Eh? Que no grita como cuando cantas tú Sí Grita muy agudito Ah Sí Sí Va a tener buena voz para cantar María Isabel Pérez Muchas gracias Mija Sí Ándale Sí Sí Salió muy buena Ay Dios Ya se enojó Ya se enojó Genial Muchas gracias 1738 conectados Dios los bendiga a todos Miren Para enseñarles Acá como se calienta la Ramón Cueto Bienvenido La teta Y miren Pues compramos aquí el El calentador Miren Aquí se calienta el biberón Esta Esa teta es de Matías Por aquí se calienta el biberón Miren Ahí está el biberón Del bebé también Y este miren Pues es el calentador De las toallitas Vamos a ir por otras toallitas Porque ya se acabaron Se acaban de terminar ahorita Y este pues aquí Se le echa Poquita agüita Miren con este Y la calienta a baño María Y Toñita nos regaló Este calentador Para toallitas Miren Están muy Muy bonitos Ya que son de En mi oficina En las noches Cuando llora el bebé Ya va a terminar El agua Ya va a terminar De De calentar Aquí se van a estar Las toallitas Ahí la abro No pero si quiere Me traigo uno de la casa ¿Por qué no? Pero mientras Ah ok Pues échale nomás Unas, dos, tres Yo sé que me traigo El de la casa Miren aquí ya Terminó Y se apaga todo el ¿Así lo voy a poner? Se apaga el foquito ese Miren Y ya Ahí está Lista la teta Ahora sí A llevársela Y está El vierón Pues hay que Limpiarlo Para quitarle La agüita Y ahora sí Mira A darle Bien bueno Para comer Bien bueno Para comer Mi amor Mi amor Me gusta así ¿A quién sacaría De bueno Para comer Dita Maru No pues no sé Pues quién sabe ¿Qué qué? Que a quién sacaría De bueno Para comer Ah ¿Quién sabe? Yo creo a Johanna Sonia López No pues muchas gracias Sí, sí claro A ver Para Mike ¿Dónde está Mike? Ah Es que el otro Díalo Ay Va por la calle ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? Sí, va Por la calle A ver La procesión De la Virgencita ¿La qué es? La procesión De la Virgencita Pero ya no alcanzamos Amigos ¿Qué caso le da? Sí, de hecho Fue lo mismo Que yo le dije Que se quisiera vaselina Para que se le Para lo él A suavizar Sí Madre Isabel Sí ando poco Todavía poco Poco malón Pero ¿Abrece esto mi amor? Sí ama ¿No graba? Dame Yo te pido David Magdalena Ay Cómo me descubren Hombre Que se parece a mí Bueno para comer Ah Hombre También Coco Nuñez Dice Pero que eso es bueno Ya ven yo por Ah Sí, sí Sí Miren aquí va a abrir Pedrito Unos regalitos Que me llevaron A mí ayer a la plaza Flor Gámez Sí, fue parto normal Carlos Gutiérrez Saludos hasta Ya se me perdió Mi amigo Barranquillero Ah Dice Rosa Ruiz Que en Walmart Venden un Un este Bálsamo Para los pechos En Walmart No sabían dónde ¿Verdad? El bebé O sea No le pasa nada Así que se lo puede Tomar juntos Ah Ok Voy Ahorita voy Sí pues ahorita va Mi hijo Me lo llevo Es que no No, no No las conozco De nombre Ah Este no es de la pijería No Es la bolsita de plástico Muchas gracias Sí Una Una tetera Una tetera Tenemos otra para la colección Sí Ahora prolifamos No prolifaron De ya que se Paca la leche Y la meten En los teteros Unos Unos cotonetitos Unos cotonetes Unas toallitas Ah mira ya no hay que ir por toallitas Sí Ya no había lleno en el calentador No Ah ok Y Unos Unos pañalitos ¿Qué tapas? Uno Es la que sigue del recién nacido ¿No? Sí Sí Los de recién nacido ¿Sí le quedaron? Sí apenas Apenas Sí verdad Ajá sí Está bien chiquito Está muy chiquito Así nació Pedrito también Muy chiquito Sí pero le digo que así como come y duerme Sí Eso sí Protega tus caras Y luego Este ¿Le va a ponerlo de una vez para que? Este Pedrito Ven mi hijo Ven Ven Gracias Ah ok Ya anda poniendo las toallitas en el calentador No te acuerdas ¿Cómo se llama la señora que Que te digo que me llevó ayer el pañalero? Ay hermano no me acuerdo Híjole No me acuerdo pero sí Sí me acuerdo ¿Quién es? ¿Quién es? Sí no me acuerdo el nombre Un pañalero Para los pañales Para los pañales ¿Cuánto amor? ¿Cómo? Sí ¿Qué son playeritas? Ay mira Qué bonitos Qué bonitos Y están grandecitos Sí Que está muy chiquito Sí está muy chiquito Claudia Araceli Saludos Bienvenida Lo veo así Y parece un muñeco ¿Se está abriendo? Sí Ah Y otros Sí Sí son Otras toallitas Sí le está dando Palmaditas leves No crean ustedes Que le está pegando recio Que se porte bien Sí Qué bonito ¿Verdad? Para los pañales Así tiene Ella La señora lo hizo Ay qué bonito Sí 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 Está muy bonito Quedó muy bonito Luisa Ortiz dice que te va a mandar la foto de la pomada Pedrito Ah ok Luisa Si se la encargo muchísimo por favor Sí Si es tan amable para él Yo también me voy por allá Carlos Gutiérrez no está sucia Se acaba de bañar ¿Quién? Tu playera está sucia No no sé No está sucia Se acaba de bañar Pedrito Por ahora la ve ¿Y este es? De la señora de De la pizzería Pedrito De la pizzería Ok Miren 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 qué bonitos Están gruesecitos Bien calientitos Son como esos afelparitos Ajá Sí Ay qué bonito Muchas cosas Un gorrito Con sus patitas Con sus patitas Miren Miren qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Verdad mija? Ah Qué bonito Sí Está bonita Sí 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 El gorrito Ajá Un melucote Ah Este sí le va a quedar Con este gran besito Miren qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿Verdad? Sí Está muy bonito Sí Sí Muy calientito Sí 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 Y Unos guarachitos Miren Para cuando haga calor Miren qué preciosos Para la calor Eso no tenía ¿Verdad? No No Sí Ahora se le compró Uno más chiquito Como lo que tenía La Wintel ¿Verdad? Unos cafés Ah Pero quién sabe Si haya de su número No, no Pues más Para allá Que si no le van a poner El mameluco De la vaca Hola Sí Es que tal Le queda grande Si le están quedando Los mamelucos chiquitos Los de recién nacido Nomás Una prenda Que le quisimos poner No la ha quedado ¿Verdad? Sí ¿Se acuerda? Que era de Matías Era de Matías Que también No la pudieron poner A Matías No Pues que es el papo De maturo O sea Por eso está muy chiquita Sí Y este bote Si quieres Yo lo empleo Para levantarlo Y este bote Se lo mandó Una Una montonera De ahí De la plaza Es para Especialmente Para los pañales Levántale la tapadera Mija Bájalo Si quieres Bájalo Miren Ahí Espera Ahí vamos Miren Padres Ya tiene bolsitas Ya nomás Cuando se terminen Pues ya se Se vuelven a comprar Pero es especialmente Para los pañales sucios Ya cuando Hace sellado ahí Sí Sella Para que no Para que no salga el olor Sí 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 Dice Pedrito Que se pone a cambiarlo Y empieza a hacer del baño Y avienta la pipí La gente El chiquete Te frega Y de repente Digo No me voy a meter La lengua Ahorita La gente Sí Dejen su like Por favor Faltan muchos likes Hay dos mil ochenta y cinco Muchas gracias Dios los bendiga a ustedes Para todos ustedes Por Estarnos acompañando aquí Muchas gracias amigos A toda la gente Por estarnos acompañando Quería toser Ah dice Kareli León Que ya te mandó La foto Mijo Ah ok Sí aquí acaba De llegar la foto Ok Muchas gracias Mija Gracias Y aquí está la La cunita Miren donde lo acuestan Vean Ah si no Era de Era de Matías ¿Verdad? Era de Matías Está muy bonita Muy práctica Porque donde quiera Se la puede llevar uno Sí Cuando sale En Walmart También venden Las bolsitas Para Sí Sí en Walmart Las venden Sí Dicen que con tu misma leche Mija Te puedes curar Tus pechos Con tu misma leche ¿Me embarro así? Sí yo creo Cuando te la saques ¿Qué tienes? Tira leche Cuando te saques Entonces tú misma Date tus masajitos Con leche Rosa Ruiz Muchas gracias Mija Sí ya le dije A Pedrito Mija Bendiciones Ay mi vida Pues es que poco a poco Tienen que ir aprendiendo Los nuevos papás El atendo de Navidad Ya le compraron Ay Dios ¿Quién se lo compró? ¿A poco? Mira que bonito Miren Su pantaloncito Rallado verde Con blanco Para el día Para la Navidad Qué bonito Qué hermoso Marmuz Sí así es Mija El rato que estén En su casita Pues van a aprender más Poco a poco Tienen que ir aprendiendo Pues es que Nadie nos Nadie nos enseña A ser papás Hay que ir aprendiendo Poco a poco Y sobre todo Cuando nos dan Consejos Pues con Más ganas No puedo No puedo No puedo Acomodármela así Como mi hermana Me da miedo Ahojarla No No me pasa nada Es que Es que él vino Voltea la cabecita Ah ya también Ya levanta la cabeza ¿Sí? Sí Lo tengo Lo tengo así a veces recargado Y se mueve Y se mueve Y la mueve Para los lados Y todo Sí pues va a estar Muy macizo De su cuerpecito M.M. Reyes Estamos muy contentas Mija Les mando felicidad Mijas felicidades Mijo M.M. Reyes Para M.M. Reyes Saluditos Saludos Rosa Ruiz Sí mija Muchas gracias Nadia Ortega Pues luego Luego Ándale Dice Connie Que se le antoja Agarrarlo Luego Ya le dije Que Ya le dije Yo también Lo mismo Que ya Habían dicho Que Cuando Gustara venir Aquí Aquí lo esperaban Aquí lo esperaban Porque no se iban a salir corriendo Porque aquí todo el mundo es bien No podemos No, no pueden A ver Toñita Ay perdón ¿Qué mi amor? A ver Aquí lo que pregunta Lo que dice Sonia López Toñita Ya me imagino Usted cómo se sentirá Ver a su bebé Ya con su bebé En brazos Me imagino Cómo será de lindo Híjole Pues sí La verdad Sí López Siendo su primer Bebé Pues Pues siento Mucha ternura Mucho amor Y aparte Pues Sobre todo Él Que él es muy Pues como le dijera Es muy sensible Es muy Luego Luego con cualquier cosita Ya estaba con sus ojos llenos de lágrimas Y pues tiene que aprender Porque la verdad Él deseaba mucho tener Un día Un hijo Y gracias a Dios Ya se le concedió Sí Era su hermoso Pedrito Antonio Sí Él sí deseaba mucho Tener a su hijo Hijo Hija Lo que fuera ¿Verdad? Pero él deseaba Él deseaba mucho Sí Sí Pero si quería más Un hijo primero ¿Eh? Un nombrecito primero Ay Si quería más Querías un nombrecito No, no Pero también las niñas También son muy hermosas Ah, sí, sí, sí Leilani es hermosa Mi hija también Sí, no, sí Pero Por rato Para que la cuide O cualquier cosa Sí Sí Sí, sí Sí, o sea Rato Piensan tener Más adelante Ya la parejita Como quien dice Sí Gémeros Sí No te grano Porque Está difícil Sí Pues muy bonito Lupe Ese que lleve También mi nombre ¿Por qué? De hecho Yo por eso Mi esposo Escogió el nombre De Pedro Por su abuelo De mi esposo Don Esteban García Y pues yo escogí Mi nombre Para que se llamara Pedro Antonio María Isabel Pérez Sí, mija Muchas gracias Cuando mi abuela regañó Ana Cabello Pues primero Dios En un futuro, mija Cuando mi abuela regañó A mi tío Y le iba a decir Pedro Antonio Ven Y luego van los dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mil ciento dos Dos mil ciento doce conectados Híjole Muchas gracias Saludos para la gente Saludos para todos ustedes En la transmisión de Mavishawa ¿Cuánto llegamos? Cuatro mil y algo ¿Mavishawa? Sí No No, mil ¿Qué hiciste? No, cuatro mil Y eran cuatro mil y nada ¿El Mavishawa? Lupe Ese, muchas gracias Yo creo que En la revelación Fue donde llegaron Casi a los siete, ¿no? Casi a los siete Sí, pero eso fue como Se caminaron Pero yo digo Sí Ajá María de Jesús Solís Muchas gracias, mija De hecho ya te Ya les habían regalado El ¿Cómo se dice? La ropita, ¿no? Sí Para Para este Para la sesión de fotos, ¿verdad? No, no Necesitan esperarse Perdió Ah, ok Sí, 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 sí Sí, cierto No, ya la quitaron Ya quitaron Todos los locales De Walmart Sí ¿Eh? La sesión de fotos que me ponen La foto que me trabaste Con Winnie Pooh Sí, fue en Walmart Sí Cuando estaba chiquito En Cendera también hay ¿No se ponen Todos los años, no? Sí, allá ¿Pare? No El trineo Sí, en frente De la ruta También No tenemos la foto Con Osmar Alexia Carleta Ah, sí, sí Para David y Margarita Grabo Muchísimas gracias Saludos Sí, Lupe S Se me vieron los frijoles Ya que andaban fríos Pues si vengo Desde la casa Y vas a traer frijoles Cocidos O mi hija Yo cocí Con agua fría Y se me echaron La fría Es que estaba Muy caliente Yo los congelo No los guise Ya cuando los cose Sí O sea, sí los guise Pero guise una parte Ah, ok Sí, sí Para todos los tíos Y las tías Por aquí en Chato Felicidades Ya se les Se les guise O se les confió Gracias a Dios Pedrito Dice Margarita Que le gustan tus zapatos Sí, pues son muy cómodos María Isabel Pérez Está hermosa Mi hija Ahorita ahí estuvo Estuvieron en la casa Ahí en el en vivo Ahorita vi una foto de Sí Está hermosa también Mi hija Está preciosa Lilia Salazar Muchas gracias De hecho Voy a salir Corriendo de aquí A con Junior También Sí Sí, también vamos Para allá Sí, pues Aquí se llaman Cro Las pantuflas Bueno, pero Hay unos que Como los tíos Es como pantufla Que traemos Reguita por dentro También Ah, perdón El parto de Joana Fue normal Así es Son todos los tíos Y tías virtuales De Pedrito De Pedrito Antonio A ver Dejen su like Por favor Faltan muchos likes Y ustedes Preguntan Que cómo se siente Con Que no se vaya Lo que también Va a llorar Justo conmigo Muy contenta Imagínate Uno las cuidó Y ahora Que ya O sea Con sus hijos Sí Muy contenta Nosotros Sí Sí Ay No, no Pero Y usted Mira cómo se siente Tú que crees Porque me quiere Te quiero Arcar Arcar No, no Pues ya sabes Muy, muy, muy contento Me agradezco Con Dios Por Por Traernos comida No llores También es igual Que yo Don Eloy Bien chillón Y mucho Sí Y tú mi amor Cómo te sientes Con tu nuevo premito Pues muy Muy feliz Sí ¿Y luego? Me quedé Ay Ay Me quedé Ay mi amor Bueno Qué no Qué pasó Ah Está en mi Está en mi bolsa Ahí está en la casa Coco Nuñez dice que también lo que traes tú amor Te queda muy bonito Y sí se ve muy bonito con eso Con esa bolsita de cambio Con esa pijama Con esa pijamita Ándale pues Con esa salí Sí Ah Sí Con esa salió del Ah Ya se ve Del seguro Sí Sí Ándale pues Ahí voy Vamos a ir con Junior Sí Corona Pardo No sabe que no vamos a poner El arbolito en la casa Porque pues ya no Ya no hubo chanza Este Vamos a A ahorrar mañana aquí con Con Doña Irma Para transmitir también aquí con ustedes Pues como Giovanna ¿Verdad? Como Giovanna no puede salir Nada de eso Pues vamos a tratar de estar haciendo Los en vivos aquí Desde casita Primero Dios Dice Erika Aguilar Ay no ya me hicieron chillar A mí también Que felicidades A ver para Los papás de Giovanna Muchas gracias Lili Zambrano Muchas gracias Mija Muchas gracias Dice que muchas felicidades Para Lili Zambrano Saludos Muchísimas gracias Esperanza B No No estuve en el parto Sí Claro que sí Va a ser lo mejor Que Que recuerde la La cuarentena Giovanna Patti Gómez Saludos Muchísimas gracias A toda la gente Pues muchísimas gracias Por sus bonitos comentarios Por estar aquí con nosotros Apoyándonos En la presentación De nuestro bebécito precioso María Sandoval Pues muy feliz Mija Muy feliz Por la llegada De mis hermosos nietos Hombre Quiero dormir Besando La otra es Antierna En la noche Que le digo ¿Le puedes dar la teta En lo que yo voy a Lola? No hombre Cuando llego Todo jorobado Y Lola así Todo Dormirse Así La bava La bava Se está jorobado Y ya dormido Y yo creo La teta Ya no estaba bien Acomunada No, yo me la tenía En la bota Ah, que el bote De la basura Se le llama Es un comepañal Ah, ok Sí Gela Saludos Mija Bienvenida Muchas gracias Mija Muchas gracias Igualmente para ti Gela Bendiciones Mija ¿Qué? No, me está saludando Gela Ah Daniela Saludos Muchísimas gracias Y pues también Para la gente Que no comenta También le mandamos Un saludo Y muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Sabemos que Pues que deben También conocer Al bebé David Margarita Sí, pues es que Ya cuando uno es papá Ya no es la misma Mijo Ay, no Ya no duermes Ya no duermes A pata tirante Como tú dormías Y luego Hagan de cuenta Que nosotros Antes pues nos desvelábamos Muchos Nos quedábamos Viendo la tele O Cuando andábamos Para en la calle Hacia la noche O así Y no hombre Pues a las 11, 12 de la noche Está con el ojo pelón De 11 a 12 de la mañana De 11 a 12 de la mañana Que era cuando Pedrillo estábamos Sí ¿A poco? Y se estaba Mueve, mueve, mueve La panza Siempre a esa hora Y ahorita pues Hacia la noche M, M, M Reyes Perdón Muchas gracias Mija Dios te lo multiplique Saludos Para M y M reyes Muchísimas gracias Sí Muchas gracias A todos Y a los más de Dos mil conectados Muchas gracias Dios los bendiga A cada uno de ustedes Por tomarse su tiempo De estar aquí Acompañándonos Coco Núñez Yo sé que se levanta A medianoche De cambiar de pañal Porque iban a Batalla mucho todavía Sí Sí Pues no se puede mover Todavía muy bien Ayer que te Agárralo Porque Porque Es que La cámara Ya había A pañal Y pedía teta Ajá Y yo Para darme las manos Para darle la teta Y yo estaba llorando Porque creía dolor Y se me olvidó Y yo Ándale Pues agárralo Porque quería que Que accionara Así como yo Rápido Sí Le agarro Ah no Pero Pérdeme Pérdeme Sí Pues es que Se le olvida Uno de repente Sí Para Francisca Martínez Pues muchísimas gracias Dice que también Ella lloró de alegría María Contreras Muchísimas felicidades Por el nuevo baby Pedrito Junior Muchísimas gracias Por estar Por presentar Al nuevo interante De la familia De la vida Con su hermoso baby Muchísimas gracias María Contreras Saludos Florestela Muchas gracias Muchas gracias Lupe Saludos Muchísimas gracias David Marieta Si yo también Como con el bebé A veces Si Les manda Muchos saludos Para si De saluditos Para si De saludos María Isabel La verdad Que no sé Ni qué sentí Cuando Cuando ve al bebé No sé Si agarrarlo Si Si ya podía Porque ya Estaban ahí Los doctores Y luego Me dijo El doctor Pues agárrenlo Como el eloy Cuando lo estamos Bañando Sí Y pues ya Lo agarro Y por no sé Así Sonreírse Reírse Y llorar Un saludo Para Gilberto Muy hermosa Muy hermosa Sí Algo muy diferente Sí Sí Amigo ¿No? ¿Lo ganas? No, no No Oye ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí 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 que bonito se oye el calentón prendido verdad dice marmo que al rato va a estar ansiosa de que vayan a la plaza a bailar mm reyes peso 3 kilos 125 verdad si mike me ve no no le van a dejar ni una esfera mi árbol de navidad el otro año primero dios primero dios lo importante es que ellos estén bien me habla el patrón otra vez corazón yo ya me voy porque vamos con tu hermano también sí donde te pongo el envío corazón se lo dejo sí bueno ya me voy yo también siento mal que ya no se despieron hasta la pata bye nos vemos gracias a todos ya me voy seguiré con yo pues que les va a ir gracias nos vemos madre sí mi amor nos vemos yo me reí así pues normal muchísimas gracias para el OPS muchísimas gracias sí claro que sí Carolina Castillo muchísimas gracias saludos no nos sentamos no nos lo agarramos recargado a nosotros si así es blanca rubio por eso estaba estaba un poco yo la vi así como que ya con la cara en las últimas ¿de qué? de la la transmisión de es que desde la tarde que fuimos a la transmisión con Toñita ya yo como ya me como que ya tenía sin malestar así pero no quería decir nada porque ya iba como en esas semanas ya íbamos como tres cinco veces así que íbamos al doctor y ya dije no me voy a aguantar y no voy a aguantar y ya creía ese dolorcito y ya en la tardecita ya cuando nos empezamos a alistar y todo yo creo que del movimiento así que empecé a hacer como que me empezaron más fuertes la veladita esa pues ahí fue cuando sentía así ya el calambre sin un fuerte que ya no cuando me decía esto ya va a ser la última y que decía ahí la última y nos vamos y seguía cantando ay yo decía no ya esperanza vía pregunta ya cómo te encuentras hija bien gracias a Dios voy a bueno pero no todavía dolor así fuertecito pero si ese marmo desde que estaban en los tamales con mamá Toñita ya se te veía tu careta de dolor si pues desde allí yo ya traía así un malestar si pues estaba muy así muy paciente si con los tamales es que como que decía no pues aquí me entretengo perdido para que se me olvide María Martínez muchas gracias saludos para Celia García muchísimas gracias saludos Coco a los niños desde que edad los vacunan del COVID-19 no nos vacunan todavía no todavía no ellos vienen en casa inmunes esperanza vía no aquí en la casita de los abuelos de Johanna de los papás de Johanna pues que yo siempre pues yo le digo abuelos porque pues yo siempre me lo voy a doña Irma les digo abuelos André González muchas gracias por su aportación André González muchísimas gracias por su aportación que yo le multiplique Amigos Toñita ya se fue porque iban a llegar con yo en la transmisión también David y Margarita gracias saludos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias No nos alcanza a verlos No los que no los voy a dejar Ah salen blancos verdad Si No y le necesito estar muy cerquitas Si coño pues si nomas que pues porque ves que la gente empieza que ¿Por qué no bailan? ¿Cómo está ya? ¿De qué es que lo otro? De la transmisión del miércoles Ya es que nos dijeron que bailen, que bailen, que bailen Ahora si Si la pensé para levantarme y bailar Ay si esta tocando Ay No, ya esta Jajaja A verlos de Murillo muchísimas gracias A verlos de Murillo muchísimas gracias A verlos Patricionaba Muchísimas gracias Si la verdad que estoy muy contento Que te vemos ahorita con ese color amor Nada, muchas gracias Pues yo creo que nos despedimos no amor Por ahí para Charly Colley Muchísimas gracias por su bonito comentario Saludos Saludito para todos ustedes Y si pues ya tenemos que formar una Pequeña gran familia de 11 hijos ¿Verdad mi amor? Como la abuelita Tey Bueno Pues amigos y toda la gente Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Que Dios los bendiga Este Por aquí nos vemos el día de mañana Para acompañarnos En otra Transmisión más Para quedarnos La casa de De los papás de Giovanna Para todos ustedes amigos Saludos Bye Buenos días Nada más El niño Mi amor Ay mi amor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ay mi amor Para que lo vean amigos Ahí se está riendo Ahí se está riendo Ya pero ya no Ay Ya va a empezar a pedir Sí Amigos pues a toda la gente Muchísimas gracias por Por habernos acompañado Que Dios los bendiga Que tengan bonita noche En la Acá de este lado hay una tachita Sí Ahí le pica y lo ya Pícale si quiere Y lo ya nomás hacen aceptar A toda la gente